Estamos llegando ya a la parte final de nuestro programa y vamos a presentar a una huancaína que ha hecho sentir mucho orgullo a mis paisanos huancas. Ella es Rubí Palomino que recientemente acaba de ganar un reality de canto. Aquí la tenemos en Miskitaki. Ella es Rubí Palomino. Caminito de Huancayo, rodeadito de retama. ¿Cuántas veces he llorado bajo la sombra de tu rama? Caminito de Huancayo, rodeadito de retama. ¿Cuántas veces he llorado bajo la sombra de tu rama? Caminito de Huancayo, rodeadito de retama. Caminito de Huancayo, rodeadito de retama. ¿Cuántas veces he llorado bajo la sombra? Es el caminito de mi lindo Huancayo Rodeadito de retamas por el cual yo ando Cuántas veces he llorado en la sombra de tu rama Es el caminito de Huancayo Cantemos el guaynito de mi tierra Orgullo de ese hermoso Valle de Huancayo Cantemos el guaynito de mi tierra Orgullo de ese hermoso Valle de Huancayo Bailemos el guaynito de mi tierra Orgullo de ese hermoso Valle de Huancayo Orgullo de huancayo Rubí Palomino, hoy en Miskitaki, alegrándonos de este programa Bienvenida, felicidades Yo te he visto ahí cuando estabas participando Y como Huancayna me siento orgullosa Contenta de que puedas haber ganado este concurso Y que además puedas reforzar esta carrera Que ya vienes haciendo hace años Bienvenida Hola, ¿qué tal? Yo estoy feliz, emocionada de estar el día de hoy compartiendo Y bueno, mostrando un poquito de lo que me gusta hacer Que te viene en la sangre Sí, que en realidad también junto con mis amigos Que son mis compinches en todo Hemos empezado a hacer desde hace mucho No es solo desde el concurso Claro, ya tienes además estas canciones Ya las grabaste incluso previo al concurso Sí, sí Así que ya también me contaron que tú has tenido distintas intervenciones en Huancayo Has pasado por distintos lugares ahí cantando Hasta que viniste aquí a Lima a conquistarla Bueno, sí, me arriesgué Pero como dicen que no arriesgan Bueno, Rubí Nosotros que yo quería más o menos también informar a nuestro público Que tú eres hija de dos grandes artistas de nuestro folclor El señor Polo Palomino es papá de Rubí Nuestra Gloria Ramos Que también es una cantante que la hemos tenido aquí en Miskitaki Y ya pues imagínate todo lo que has vivido Toda tu infancia escuchándolos a ellos ¿Cómo te sientes hoy en Miskitaki que te estamos presentando? Cantar esta música, este himno como es Caminito de Huancayo Ay, me siento muy feliz En realidad casi siempre había visto que mis papás Bueno, los invitaban a programas Les daban su reconocimiento, sus cositas Ahora me tocó a mí De hecho que me siento muy feliz Porque es un orgullo también hacer que la juventud empiece a escuchar Nuestras canciones Pero con un arreglito ahí extra Así que, bueno, y mis amigos de la banda de Ronroneros Pues son casi tan locos como yo Bueno, más locos que yo Así que también Hay que agradecer a ellos que están aquí acompañándote Muchas gracias por venir a Miskitaki Ronroneros Y de verdad es una alegría estar contigo Y nuestro público también de Huancayo Te están viendo y te están aplaudiendo Y a Huancayo y todo el Perú hoy apoya a Rubí Palomino Hemos llegado al final del programa Estamos cerrando contigo Gracias por acompañarnos Éxitos en esta nueva faceta de tu carrera musical Que sigan más conciertos Que sigamos viéndote en distintos escenarios Es Rubí Palomino y los Ronroneros Aquí en Miskitaki para cerrar el programa Eso, con esa canción muy bella Vamos a Cajamarca Con el estilo especial de Rubí Palomino Con esa canción El Serranito Tupananchi Kama Yachta Masiñay Yachta Masiñay Cuando salí de mi tierra de poncho y sombrerito Pero al llegar a la costa me llamaban serranito Pero al llegar a la costa me llamaban serranito Por una calle del pueblo con poncho y sombrerito Con mi alforjita en el hombro andaba bien distraído Con mi alforjita en el hombro andaba bien distraído Cuando salí de mi tierra de mi tierra de poncho y sombrerito Cuando salí de mi tierra de poncho y sombrerito Me llamaban serranito Con mi alforjita en el hombro andaba bien distraído Con mi alforjita en el hombro andaba bien distraído Pero al llegar a la costa me llamaban serranito Pero al llegar a la costa me llamaban serranito Con mi alforjita en el hombro y sombrerito